El negocio era la transformación de pistolas a fogueo en armamento de fuego real, un delito que hace algunos años en Chile no existía por estos días ciudadanos nacionales se dedican a este peligroso mercado, como es este caso. Como el armero, es conocido el individuo que fue detenido con otras nueve personas en un exitoso procedimiento desarrollado por la Brigada de Robos de la Pedía Antofagasta, a quienes se desincautó armamento modificado, como también munición artesanal, la que se fabricaba tomando como base munición de fogueo con plomo de pesca para crear una bala. A mediados del año recién pasado inició una investigación por infracción a la ley de armas, donde se logró establecer que una banda criminal operaba dentro de la comuna de Antofagasta quienes procedían a la modificación de armamento a fogueo y munición a fogueo para posteriormente utilizarla en delitos dentro de la comuna. Dentro de la investigación se logró establecer que había un chileno, el cual era apodado el armero, a quien hacían llegar estas armas de fogueo, munición a fogueo para su modificación. Estos antecedentes fueron informados al Ministerio Público, específicamente a la fiscal Paola Acevedo, quien estaba a cargo y dirigió la investigación, donde logramos establecer los imputados en los domicilios que integraban esta banda criminal. Es por eso que se solicitaron las respectivas órdenes de detención y la entrada a registro a los inmuebles de los imputados, diligencia que se realizó el jueves recién pasado, donde se logró la detención de 10 personas. Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta destacan la calidad de las pruebas entregadas por la Brigada de Robos de la PDI, lo que permitió formalizar a estas 10 personas por tres delitos distintos. Permitieron formalizar a 10 co-imputados por tres categorías de delitos. Primero, la fabricación y elaboración de armas prohibidas, llamadas comúnmente como armas hechizas. Por otro lado, la adquisición y la venta de este tipo de armas y de municiones. Y por último, en dos casos particulares, por los delitos de microtráfico ilícito de estupefacientes. Luego del operativo, la información que resultó de aquel trabajo permitió a la Fiscalía Local de Antofagasta formalizar por estos delitos a 10 co-imputados, lográndose la prisión preventiva de 8 de ellos y el arraigo nacional respecto de 2. Ahora, lo que se viene en la investigación está vinculado a que el juzgado garantía otorgando la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, por la gravedad de los hechos y también el número de delitos, la Fiscalía dispondrá de varias diligencias a fin de periciar los 27 celulares que fueron incautados en este operativo. El juzgado de garantía dictó para dos de ellos la medida cautelar de arraigo nacional y para otros 8 restantes la prisión preventiva bajo la causal de representar un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación fijado fue por los próximos 120 días. Gracias. 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 Gracias.